Muy complacido de estar aquí con ustedes en este día, en este evento, en este lugar. En cierta forma simboliza lo que queremos hacer con nuestra política económica y también con los programas parciales de esa política como el lanzamiento de lo que llamamos el Plan para el Impulso de la Productividad y el Empleo, el PIPE. Y si hay una empresa que podamos decir que es el símbolo del éxito, es esta empresa Buscar, donde estamos el día de hoy, que comenzó con nueve empleados, que hoy tiene mil cinco y que en los próximos meses va a contratar otros cuatrocientos, que está produciendo el bus más largo del mundo, que ya está en proceso de exportar por primera vez un bus de dos pisos y que ha sabido aprovechar las facilidades que el gobierno otorga, pero sobre todo ha tenido iniciativa, ha sido una empresa innovadora, creando procesos e inclusive fomentando empresas que puedan alimentar a la empresa madre con un gran sentido de la responsabilidad social. Por eso, Roberto, lo felicito mucho a usted y a toda su familia y a todos los empleados de esta gran empresa, porque cuando uno ve cómo han venido progresando el recorrido que les ha tocado hacer para poder llegar a donde están, uno se le quita el sombrero y dice, hombre, qué buen esfuerzo y qué buen ejemplo para el resto del país, qué buen ejemplo para el resto de los industriales y qué buen ejemplo para los colombianos, para que vean que cuando se quiere, se puede. Y tal vez el ejemplo de Buscar es eso, se quiso y se pudo y se está pudiendo y se va a poder más hacia el futuro. Bueno, en el plan Pipe, ¿qué hicimos? La economía es como manejar un carro, uno tiene que tener una velocidad normal, a veces cambia de cambios, cuando hay una subida o cuando hay una bajada, tiene que mantener la gasolina y tiene que mantener el motor sincronizado. Cuando está desincronizado, entonces tiene problemas. Las economías siempre están sujetas a los ciclos, a veces los ciclos son ascendentes, a veces los ciclos son descendentes. ¿Y qué le toca hacer a los gobiernos? Tenemos que manejar esos ciclos para que el impacto en el empleo, en la producción sea el menor posible cuando los ciclos son descendientes y tampoco se vaya a sobrecalentar la economía cuando los ciclos son ascendentes. El plan Pipe lo que busca es, en este ciclo de la industria y de poco el sector agropecuario, porque no está sucediendo lo mismo en otros sectores, que ha venido sufriendo fenómenos, la mayoría, ajenos a nuestro control, a nuestro manejo, la recesión a nivel internacional, la disminución del precio de los productos de exportación, en la industria petroquímica que ha sido golpeada bastante, ¿qué sucedió? Que el mercado internacional está saturado por una sobreproducción que se ha venido acumulando a través de muchos años. En fin, uno puede como explicar diferentes fenómenos que se han traducido en un descenso, en el ritmo de producción, en el lado industrial, en la parte agropecuaria, aunque no hay crecimientos negativos, podría estar mucho más rápido el crecimiento. Y por eso se requieren impulsos importantes que provengan del gobierno. Y de eso se trata el Pipe, para aumentar la productividad, para aumentar la competitividad, para dar unas facilidades que le permitan a los sectores volver a tener la dinámica que tenían. Estamos viendo, afortunadamente, nuevamente una reacción positiva. Las encuestas que hacen regularmente sobre confianza del consumidor, confianza de los empresarios, en estos últimos dos meses se han disparado, se han disparado hacia lo positivo. Eso es el preámbulo a una actividad económica mucho más dinámica. O sea que está funcionando. También, por ejemplo, en tasa de cambio. Cuando se lanzó el Pipe, eso fue como el 15 de abril, estábamos con una tasa de cambio de 1825, más o menos. Ya estamos por los niveles de 1900. Eso es bien importante, eso era algo que estaba pidiendo la mayoría de la industria y la mayoría del sector agropecuario. Otros sectores no están tan contentos, porque siempre hay un lado positivo y un lado negativo. Los sectores que dependen más de las importaciones, pues no les gusta tanto la devaluación. Los sectores que dependen de las exportaciones, por supuesto que sí. En términos generales, en el empleo, ahí nuevamente lo que hay que buscar es una tasa, digamos, de equilibrio. Hay diferentes teorías sobre dónde debe estar situada esa tasa. Unos dicen que en 1900, otros dicen que en 1950. Pero creo que estamos entrando al rango de lo que podríamos considerar, y usted me corregirá, doctor Villegas, una tasa de equilibrio, una tasa con la cual podemos todos convivir. No queremos ni que sea demasiado alta ni que sea demasiado baja, como todo en la vida. De manera que aquí estamos poniendo en marcha ese Pipe y una de las empresas que ha sido beneficiaria del Pipe y de todos los productos que tiene Bancóldex, que es una empresa muy cercana a mi corazón porque yo fui su creador. Cuando fui primer ministro de Comercio Exterior, creamos ProExport, creamos Bancóldex, y lo creamos en una primera fase para promover el comercio exterior, y luego ha venido evolucionando, sigue con ese objetivo fundamental, pero al mismo tiempo hemos querido que Bancóldex juegue un papel también mucho más proactivo en la dinámica de la producción industrial y de la producción en general, que asuma iniciativas como Impulsa, que es donde está la innovación, que es donde están las empresas incubadoras que se vuelven como esta, que comenzó con nueve empleados, que se pueden volver en el futuro grandes generadores de empleo. El empleo es tal vez uno de los comunes denominadores de toda nuestra política. ¿Cómo hacemos para mantener y mejorar el empleo? Mantener el empleo en número y mejorarlo en calidad, y aumentarlo por supuesto porque hay todavía demasiados colombianos buscando empleo sin encontrarlo. A pesar de la cantidad de empleos que se han creado, y por primera vez se han creado más empleos formales que informales, que es un logro muy importante, todavía tenemos una tasa de desempleo demasiado alta, y por eso iniciativas como esta las tenemos que impulsar y ayudar. Y por eso qué bueno estar aquí en un ejemplo de lo que queremos hacer con muchas industrias y con muchos sectores en Colombia.